voy a chicos y chicas traigan los los kayak por favor vaya vamos a hacer lo más rápido chico tiene que con la fátima así la fracaso vaya lo vamos a hacer de aquí para allá voy a por acá está más fácil subirse al kayak porque allá está más para subir entonces pongo acá de lado por favor hay mero pásenle por favor los 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 y sal a la fátima en el agua fátima te quieren el equipo amarillo bien bien la angie dijo que la fátima no que más dios que no el diablo dijo que para que vos en el agua te tocó nada de qué punto nulo en todos los dices imagínate voy a pasar le voy a aplicar cómo va el juego el juego consiste en la siguiente manera si te gusta discriminar la seca para dicha si te gusta discriminar la seca sí pero yo le llamé a la mañana no se movió hija que no entiendes vaya entonces vaya entonces capitanes capital choco ok vaya vamos a hacerlo de dos en dos uno ahí remando y el otro con las manos como quiera o solo dirigiendo o como sea o puede ir parado o como quiera si manda dos gorditos problema de ustedes capitanes rifen por favor quién va a mandar a quien y la pobreca esto va a ser competición o sea el primero que llega ya al otro puente el primero que llegue con la puntita al puente ese va a ganar el punto son 18 así que son nueve parejas de esas nueve vamos a definir quién se llevan a definir quién se llevan a definir quién se lleva el punto grupal así que capitanes rifa por favor piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya pierdo pero tijera ya gana que quien manda mande bien no es que van juntos 2 mande usted una pareja y él va a responder pues vaya si papá 2 a como quieran ustedes con sólo que vayan 2 como ustedes quieran acomodarse papá si la unen no hay problema mío y vean cómo hacen se aguanta ya me subió yo con otro más se aguantó es que ya le tenían que haber sacado es que ya tenían que haberle sacado el agua yo todavía les dije que venía el juego lo que hayas a papá pero ustedes ya sabían que venía pero todos se fueron para allá y nadie hizo nada de esto y no pensaba que no pues hay una manera más y no más está bien y 4 ah ¿Qué pasa? hasta el día que le regalara donde entraba el agua estamos listos ya si callar listo la cinta la va a rentar la cinta la cinta la cinta la cinta la cinta como amarilla también ok listos ya no hay tiempo que perder así que una camisa con la camisa con tu pañueleta por ese hora de almuerzo va hay comida si hay comida que está haciendo comida que rico el puente escucha por favor bueno ni modo hay cambios uno y uno si quieren para que sea igual uno uno y uno si aquel es más corto se puede cortar y este no se puede entonces en el otro competición que se lo lleve el otro si te puede impulsar también pero no 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 bueno si se puede los dos equipos lo mismo si o si uno a cada uno como sea hay que rebuscan por llegar coco desarmado coco no es que dos van a llevar uno cada uno coco ese es el chiste papa baja ahora pásenselo a su compañante ok es que los dos normas apúrense que se va a inundar la lancha mapa ahí que se lo busquen ellos como quieran si lo quieren quitar quítenselo no pasa nada ok por favor verifiquen nomás que los dos estén el culito todavía en la línea de puente si para qué ah de salida ahí usted vale si está bien pero sin empujarlos sin empujarlos solo detenernos vaya ok listos el primero que llegue la puntita allá la punta no completo la punta debajo del puente ok están listos la línea del puente de la salida si alguien está atrás el problema de ellos vaya a bien pues norma usted bueno esperé que ya van a impulsar si agarran me llevan a impulsar vaya vaya si 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 está levantando las manos lo ha dicho por eso que les va a hundir y no van a llegar hombre ok ahora ustedes uno vamos y yo voy a la ventaja y y y y y y punto amarillo y y punto verde hay alguien que ayuda a sacar la balsa por favor y se la lleve dos de cada equipo dos amarillos ven a traer la balsa a este lado por el agua se le va a meter más agua se le va a meter más agua ay no por todo se queja mamá ay si vaya vaya siguiente pareja por favor dos amarillos dos verdes si quieren para que sea parejo los dos amarillos ahora salen de qué lado y los dos verdes acá y dejen dejen la balsa empujo si ahora lo vamos a hacer intercambiado para que sea más parejo vamos a hacer intercambiado primero vamos a hacer intercambiado primero vamos a hacer intercambiado vamos a hacer intercambiado